Adultos mayores se preparan para ir a las urnas el próximo 2 de junio a emitir su sufragio y aseguran que es importante participar en el proceso electoral justamente para que hagan valer su voto y no les sea robado, al mismo tiempo elegir a las personas correctas. Escuchemos. Hay que votar por el mejor. Yo digo que mejor vale más viejo por conocido que nuevo por conocer. Señora, ¿usted va a votar? Sí, sí voy a votar. ¿Por qué? Porque tengo que votar, porque si no nos roban, nos roban el voto. Todos tenemos que votar, porque si no es un voto, ya sea a favor o contra, y tenemos que votar. Si no votamos siempre va a ser la misma historia. ¿Y el abstencionismo puede salir contraproducente? Así es, puede ser. Mejor tenemos que votar. Yo le pregunto a usted, ¿va a votar y por qué? Sí, sí voy a votar, me gustaría, pero pues mi credencial es de ahí, de Chetumal, y tengo que ver dónde voy a votar, porque obviamente no puedo viajar a Chetumal en esos días, entonces... Pues ya si pusieran una casilla especial, ya podría votar. Claro que sí, me encantaría hacerlo. Pero, ¿por qué votar? ¿Qué le parece ejercer su voto? Pues, porque es un derecho que tenemos en primera, en segunda, porque pues es importante para elegir a nuestros representantes. ¿Usted va a votar el 2 de junio, donita? Sí, sí voy a votar. ¿Por qué? ¿Por qué cree que es importante votar? Para que tengamos un municipio muy ordenado, para que votemos para alguien que trabaje. ¿Usted cree en la democracia todavía? Sí, sí creo. Sí. ¿Por qué cree que es importante votar? Pues, para elegir a un buen candidato y pues para el cambio, para una mejoría. ¿Usted todavía cree en la democracia? Sí. Y para los que están postulándose para un cargo de elección popular, en caso de que lleguen al poder, ¿qué les pediría? Pues más seguridad, más, porque aparte pues mucha violencia, mucho robo y cuántos asesinatos y hasta ahorita nada.